¡Gracias! Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa y señoras y señores Ministros de Estado, estimados miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú y estimados oficiales y suboficiales de esta institución naval, apreciados miembros de la dotación del BAP Unión y sus familiares, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, nuestras Fuerzas Armadas tienen por principal misión proteger la soberanía e integridad territorial, pero también tienen, como siempre lo han hecho, la enorme responsabilidad de brindar ayuda y protección a nuestros ciudadanos cada vez que la naturaleza nos ha golpeado. En tiempos de paz, nuestra Marina y nuestras Fuerzas Armadas participan y contribuyen igualmente a la política exterior y comercial, al fortalecimiento de nuestros lazos de hermandad con los diferentes países y a la difusión de nuestras riquezas y nuestra cultura milenaria. Esa es precisamente la misión que cumplirá el buque de la Armada Peruana Unión, que hoy emprende por primera vez una ambiciosa travesía que abarcará 20 puertos de 16 países de los cinco continentes. El primer destino de nuestro BAP Unión, que llevará a bordo a 149 tripulantes y 100 cadetes de la Escuela Naval, será la isla del Tahití en la Polinesia Francesa. Estará arribando el 13 de julio del 2023. Luego llegará a Puerto del Japón, Corea del Sur, Singapur, Egipto, Italia, Grecia, Francia, entre otros. En los diez meses que durará la travesía, este emblemático velero, que es un orgullo para todos los peruanos, se convertirá en nuestra embajada itinerante, pues difundirá nuestra cultura y posicionará la marca Perú a través de la promoción de diversos productos. En la Sala Perú del Buque se exhibirán productos que cultivan nuestros agricultores, como la papa, la quinoa, el maíz, las frutas, así como nuestra riqueza cultural expresada en grandes tesoros, como la artesanía, la cerámica, los tejidos, la música peruana. Y, por supuesto, serán recibidos por los funcionarios de nuestras embajadas en los países que visiten, a fin de seguir fortaleciendo la imagen del Perú. El mundo debe saber que las peruanas y peruanos no sólo somos herederos de costumbres y tradiciones, de civilizaciones que florecieron por siglos, sino también somos un pueblo pujante y emprendedor que construye su futuro con fe, con esfuerzo y, sobre todo, con esperanza. Saludo que por primera vez cerca del 20 por ciento de la tripulación está conformada por personal femenino. Ojalá seamos más mujeres que estemos a borde del Bafo Unión en el futuro. Están entre ellos oficiales, técnicas asimiladas. Estoy segura que cumplirán con dedicación y entrega esta misión que les asigna la patria y estarán poniendo con orgullo ese ponche de mujer, ese punche femenino. Más aún, porque lo harán en una embarcación que ha sido construida en los artilleros del Servicio Industrial de la Marina. El buque Unión es el más grande y moderno de América Latina. No hay otro que haya sido construido con esas características y, sobre todo, con manos peruanas. Este buque debe su nombre a la Corveta Unión que fue comandada por el almirante Miguel Grau Seminario en la primera etapa de la Guerra del Pacífico. Por ello, cada uno de ustedes es un digno heredero de las grandes hazañas que han dado prestigio a esta institución tutelar. Y aquí quiero resaltar un hecho importante. Esta misión por el mundo es un homenaje de la Marina de Guerra del Perú a la nación con motivo de conmemorarse el próximo año el bicentenario de la batalla de Ayacucho que selló la independencia del Perú y de América. Los peruanos estamos próximos a conmemorar los 200 años de un acontecimiento histórico, una gesta donde valientes patriotas lucharon juntos por un mismo objetivo, la libertad y el futuro. Esa libertad y ese futuro que hoy tenemos, el deber de preservar y afianzar, porque no hay nada más importante que luchar por las causas por las que lucharon quienes fundaron nuestra república. El mayor desafío de la hora presente es mantener la unidad, es dialogar, es entendernos, es poner la estabilidad política, la gobernabilidad, la paz social y el bienestar en la primera línea de nuestras preocupaciones y acciones, pensando siempre en el Perú y en los más vulnerables. Quiero decirles que el compromiso de esta presidenta es con el país, con la historia y con nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Hemos atravesado circunstancias difíciles y nada ha quebrado el espíritu y el temple del pueblo peruano. Por ello, hoy no puedo dejar de aprovechar este espacio para felicitar una vez más a nuestra Policía Nacional del Perú, que ha dado el día de ayer un duro golpe contra la delincuencia criminal. Tras un severo operativo de inteligencia, logró quitar de las calles a Christopher Fuentes, alias maldito Cris, quien asesinó a por lo menos cinco personas y dejado herido a tres de nuestros valientes policías. Mi reconocimiento y gratitud con ellos. Sigamos trabajando juntos porque es el único camino para alcanzar la justicia social, para mejorar la salud, la educación y para construir un país más digno y seguro, un país orgulloso de su pasado, un país que se consolida y se proyecta hacia el futuro. Unidos todo, desunidos perdemos todos. Y a ustedes, tripulación de este orgullo bafunión, les deseo buen viaje, buenos vientos, a la mar y regresen con bien. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias. ¡Listos! ¡Honores! 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 Presidenta, importante la salida porque como lo señalaba, la canciller va a ser una embajada integrante, incluso acá como le dice el capitán de Navío, durante cuatro días van a permanecer en puertos y las personas van a poder escuchar, conocer y ver qué hay detrás de cada uno de estos productos. Mire, yo creo que es muy importante lo que este bafunión va a llevar al mundo, que es el Perú. Esta es una embajada itinerante, efectivamente, y estamos mirando aquí en la Sala Perú los productos no solo comestibles, sino artesanía y los productos que es de la lana natural, de la fibra natural que da las alpacas y nuestras llamas y nuestras vicuñas se van a llevar al mundo. Así es que estamos muy contentos porque además va a recorrer los cinco continentes llevando al Perú allí su cultura, su música, su danza, lo que los peruanos siembran, cultivan y ponen al mercado mundial. Y esto es lo que estamos haciendo poner en vitrina al Perú y es una importante travesía la que está haciendo nuestro bafunión, orgullosos de las mujeres y hombres que van a estar en este bafunión que es orgullo del Perú, además construido con manos peruanas y es el más grande de Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.